Música Música Yo mi chino masacate, yo mi chino corokan sate Yo mi chino corokan sate Salud de la botan sate, du yurupo, ake 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 naso Pan gale man ake galeone moco Ya yunan jengen kajajati y 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